Y a esta hora de la mañana tenemos datos fresquitos para compartir con ustedes, datos del turismo, recién saliditos del horno, de cómo le fue a este fin de semana, súper fin de semana largo en todo el país, obviamente en la provincia de Misiones, con muchísima gente que vino a recorrer los distintos puntos aquí en la tierra colorada. Hay que decir que Belgrano tuvo mejor performance que Güemes, porque le fue mucho mejor a este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, que el lunes de la semana pasada. Vamos al detalle puntual de cómo le ha ido al turismo en este fin de semana XXL, insisto que son datos fresquitos, fresquitos del Ministerio de Turismo de la provincia. Ahí está, mirá, Misiones registró 82% de promedio, promedio de ocupación, de alojamiento. Yo les voy a remarcar, me parece muy importante este número, porque estamos en la antesala de las vacaciones de julio y la verdad es que no suele ser una fecha, junio, donde el turismo pegue tan fuerte. Por lo general la gente se guarda para las vacaciones de invierno, así que este número es enorme, enorme. A ver, de acuerdo a estos datos, insisto, difundidos por el Ministerio de Turismo de la provincia, más de 35.000 visitantes arribaron a Misiones, generaron 95.000 pernoctaciones y una estadía promedio de 3,5 noches. José María Rúa, que es el Ministro de Turismo, dice que los resultados de este fin de semana, junto con el anterior, y el rally nacional que se corrió en la provincia, permiten proyectar una temporada de invierno más que positiva. La ocupación registrada y la diversidad de actividades, como les venimos contando, deja de muy buen humor a un sector que está necesitando repuntar, por supuesto. Puerto Iguazú alcanzó una ocupación hotelera del 86%, seguido por Posadas, 70%, San Ignacio, El Soberbio, Oberá, Aristóbulo del Valle y El Dorado. El perfil de los visitantes fue mayoritariamente nacional, porque estamos muy en una fecha en donde el turismo es puntualmente de distintas partes del país. El 86% del turismo fue nacional, mientras que el 10% fue de origen regional y un 4% de origen extranjero. El 87% de los turistas, miren esto, o escuchen esto, el 87% de los turistas vinieron a Misiones por la naturaleza, el 45% vino por la cultura, el 18% vino por el entretenimiento nocturno, acá pica en punta Posadas, y el 15% se dedicaron especialmente a las compras. Entre algunas de las propuestas destacadas por estos días, bueno, se puede mencionar a las jornadas que se hicieron en el CEPAR, bueno, ya estuvimos hablando bastante de esto, y lo que pasó el fin de semana con el torneo federal de Salto Hípico, la verdad es que anduve por allí, estuvo llenísimo de gente, muy buena convocatoria. Después podés mencionar otros tantos eventos, pero bueno, la buena noticia de este fin de semana es que la ocupación fue muy alta para esta época del año y tomando en cuenta el contexto, además lo que hace suponer que las vacaciones de invierno la verdad es que serán muy buenas para un sector que, insisto, está aguardando un mayor movimiento. Por supuesto que hablamos con los turistas, lo compartimos con ustedes. Vengo eventualmente, venía eventualmente, y la veo como una ciudad que continuamente está creciendo, en crecimiento, eso es muy lindo. En todo sentido, no solo crecimiento a nivel estructural, sino a nivel cultura. O sea, veo una ciudad mucho más limpia, mucho más organizada, una sociedad mucho más abierta, así que la verdad que en continuo crecimiento, que eso está bueno para lo que es la región, a comparación de otras provincias aledañas, posadas, estas misiones, está muy por encima. Es una ciudad hermosa. O sea, yo, gracias a Dios, recuerdo el país para venir acá con 3.000 kilómetros. Y ando, y conozco bastante, y es una ciudad muy linda, muy linda, muy vivible, muy habitable, para disfrutar. Muy bien, muy bien. Agradable, muy bueno. Es la primera vez que estamos acá. Bien sorprendente, por ser una ciudad que superó nuestras expectativas. Nosotros somos de Venado Tuerto, Santa Fe. Es una ciudad cerquita de Rosario. Y estamos pasando bien. Nosotros venimos a pasear acá, porque yo soy santafesina, pero mi marido es misionero, así que, bueno, venimos a visitar a la familia. Está muy linda, está muy linda la costanera, están muy lindos los bares puestos, está muy lindo, me gusta, me gusta. A otras veces que he venido, ahora la encuentro mejor. Estamos de Resistencia, Chaco. Y vinimos con unos amigos a pasear. Hermosa la costanera soñada. Tienen una costanera preciosa. Y la comida, excelente, excelente.